Ni las espinas del marabú, ni el sol que curte la piel, ni el calor desesperante del horno en el campo, y mucho menos la suciedad de la leña cocida, han hecho que Luis Aparicio se retire de la actividad que más disfruta en la vida. Este hombre, hoy con 63 años, lleva poco más de 50 haciendo carbón. Solo era un niño cuando tomó el camino para nada fácil. El carbón hay que picar la leña, hay que montonar, llevar al plan, montonar bien, emparejar bien los horno, taparlo, darle candela y estarlo cuidando hasta que ya él termina de quemar. Habitante de una comunidad periférica de Bayamo, este campesino ha transitado por todas las etapas de la producción del carbón. Recuerda que en los inicios vendía cada saco por solo unos centavos que le alcanzaban para llevar algunos alimentos a casa. Luego vino la época de la contratación de sus producciones a través de la empresa estatal socialista, con una remuneración de hasta 2.000 pesos por tonelada. Y hoy, en la nueva intención económica del país y de acuerdo con las medidas que dinamizan al sector agropecuario, cada tonelada alcanza el valor de unos 9.000 pesos. Estímulo necesario ante tanto sacrificio para lograr el producto final. Bueno, meja, mira, yo esto porque es para ayudar a la patria, porque la patria necesita, porque si nosotros no damos el honor de la patria para que el país vaya hacia adelante, no es porque todo el mundo viene para esto, porque es un trabajo muy riguroso, pero hay que hacerlo, para poder vivir y darle soltura al país, para que el país traiga algo mejor para el país de nosotros. Aunque Luis es mecánico de profesión, vinculado hace muchos años a la empresa agropecuaria La Vallamesa, lleva en el alma la producción de carbón, una actividad que pretende realizar hasta el final de sus días, porque más que un sustento, es herencia familiar. En ella encuentra sus mejores recuerdos y sus esencias de campesino. La vida real es el viejo amigo que luchó tanto con nosotros y hoy nosotros tenemos que coger esa experiencia de él para ayudar a los jóvenes, a los niños, a todo el mundo de la familia, porque nosotros somos uno. Y para poder luchar en la vida hay que hacer esto y me da el sentimiento porque me acuerdo del viejo mismo que él murió sobre este caso. Ya viejito picaba, toda la vida se dedicó a carbonero y nos empujó a nosotros y nos llamó para que le sean útiles a la patria. Asume Luis que cada día esas palabras de su viejo resuenan como martillo en la cabeza. Por eso el amanecer no lo sorprende en la cama, sino en el campo, para hacer el carbón que Granma exporta a naciones europeas a través de la empresa agroindustrial Fernando Echenique, hoy bajo una nueva identidad como exportadora e importadora de este territorio oriental. Granma ya lleva al mundo el carbón que producen Luis y su familia. Catiusca León, en directo.